Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a Frecuencia Informativa Libre, este esfuerzo que llega hasta usted a través del nuevo paradigma de la radio en Morelia. Está marcando la pauta Radio Tormenta en la radio de Morelia. Debemos de agradecerle este privilegio al doctor Abdiel López Rivera. Gracias también a ti, mi querido Elí López, por el respaldo que siempre le has brindado a este proyecto. El productor general responsable de todo lo que hacemos en Frecuencia Informativa Libre es el licenciado Félix Celorriaga. Yo soy Juan José Rosales Gallegos y voy a estar con usted los próximos minutos llevándole la información más relevante que hasta este momento se ha generado viernes 30 de agosto del año 2013. Ya estamos de regreso en los estudios de Frecuencia Informativa Libre, ya estamos de regreso en Morelia y luego luego incorporándonos a la chamba para todas y todos ustedes. Y llegando y nos recibe, que nos recibió señor Fernando Arredondo, te saludo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal señor Rosales? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza y nos ve a través de la red. Pues ya de regreso señor Rosales, bienvenido nuevamente, pues bueno, a darle a la chamba. ¿Qué le parece? Le preparamos el día de hoy una marchita, una marchita del Frente Socialista de Liberación, estos cuates que son hiper agresivos, son bastante majaderos, es una lástima que verdaderamente porque somos respetuosos también de las manifestaciones. El día de hoy, pues bueno, se pretendía realizar esta manifestación con la gente de la de los desaparecidos, como se le ha denominado ya pues los familiares de los desaparecidos, ellos precisamente habían convocado a una marcha para pues bueno, llevar a cabo este sus fotografías, sacar a las fotografías de sus o sea, la la marcha en sí fue para personas o familias que por alguna razón algún miembro de la familia ha desaparecido para exigir pues porque ya ves que aquí nadie pide las cosas, aquí exigen todos para exigir este que que aparecieran estas personas, estamos viendo ahora por internet fotografías de ellos, cómo llevaban mantas, camisetas para recordar a estas personas que lamentablemente se encuentran desaparecidas, ese era el objetivo. Ese era el objetivo Juan José, pero conocemos y denominamos todos nosotros los colas de chango, los pues bueno granitos de todos los pozoles, pues siempre vienen a dar las trastes a una buena causa y en esta ocasión pues fue precisamente el Frente Socialista de Liberación Juan José, los que pues bueno se unen a esta marcha y desgraciadamente pues bueno van haciendo destrozos de improperios por toda la avenida principal de la ciudad, la policía simplemente escoltándonos jamás se dio cuenta de todas las agresiones, nos platicaban precisamente. ¿No se dieron cuenta o no se quisieron dar cuenta? Voy con la segunda señor Rosales porque al final de la marcha traté de abordar precisamente al elemento de la policía de del primer cuadro de la ciudad, la patrulla esta única que tienen para el primer cuadro pintada con rojo y blanco, el cual le solicité la información de que si había sido trasladado alguien a la unidad de barandilla o había sido detenido a alguien por la agresión que había sufrido una camioneta tipo Chevy, el cual le reventaron todos los cristales por el hecho de querer pasar rápidamente por lo que es la avenida Cuautla, cosa que no les gustó a los mastodontes del Frente de Liberación, del Frente Socialista y pues bueno inmediatamente arremetieron a palazos con la camioneta, fue agredida la persona, la persona pues bueno bajó a querer defender su propiedad, recibió algunos cuantos golpes, lo único que nos pudimos enterar es que nadie fue detenido, simplemente estos gorilas siguieron marchando por la avenida Madero, la persona se fue con sus daños, ¿quién le va a pagar? No sabemos y pues bueno gritando impoperios mentales de madre, insultaron de manera violenta a muchas mujeres que trataban de intervenir y tratar de calmar esto, simplemente los familiares de los desaparecidos lo único que hicieron bueno fue alejarse un poco de lo que es el Frente Socialista de Liberación para que ellos continúen su marcha y pues bueno ellos posteriormente se retomaran también su manifestación. No pues este, hasta que no se aplique la ley sin cortapisas y sin miramientos y se haga respetar el estado de derecho para todos, hasta ese día los acuerdos van a funcionar. Fernando te agradezco mucho este primer reporte y en un momento volvemos contigo, gracias. Este es Frecuencia Informativa Libre, estamos en Radio Tormenta.